En Masaya, tiendas Chacalele ofrece todos los accesorios que necesite para cualquier celular gama media y gama alta de las marcas más reconocidas. Venta de celulares a buen precio, además de servicio técnico en software y hardware. Proveemos todos los servicios de tecnología en celulares, todos los accesorios, que es bandeo, flasheo, desbloqueo e incluso cambio de pantalla. Todo lo que está de moda ahorita, serie A, serie J, lo que es Samsung, Huawei, todo tipo de marca puede encontrar aquí en tiendas Chacalele. Diez años sirviendo con calidad al cliente y ofreciendo la más grande variedad de accesorios para todo tipo de celular nos respaldan. Tenemos todo lo que es gama alta, gama media, en lo que es Samsung, también en Huawei, puede encontrar marcas, puede encontrar accesorios, todo lo que usted necesite, cover, glass, cargadores, auriculares, todo lo que necesite, aquí lo tiene en tiendas Chacalele. Accesorios y artículos al por mayor y al detalle, en la terminal de buses Masaya y costado sur de la parada de taxi. Granada, Masaya, los pueblos e incluso gente de Managua viene a buscarnos. Son bastante accesibles, no necesita ir a perder su día entero a Managua a buscar cosas como antes. Con la misma calidad de servicio y precios bajos, también le esperamos en Plaza Paseo Masaya, kiosco número 1 y módulo número 27. Nuestro módulo es bastante elegante y no por eso quiere decir que los precios se van a alterar, sino que son precios que se mantienen para todo el público. Venga y compruebe la calidad y variedad en todos nuestros accesorios. Primero agradecemos a Dios y a nuestros clientes por tenernos en primer lugar, porque somos líderes en accesorios, en equipos celulares. Agradecemos de verdad, de puro corazón, a nuestros clientes. Dale Chakalele, dale Chakalele, dale Chakalele, dale Chakalele, dale Chakalele.